Hoy, sentimos una gran tristeza Hoy, al saber de tu partida Tú, te marchaste de este mundo Y esta, es tu gran despedida Pero, sé que allá en el cielo Tú, tendrás la puerta abierta Y allí, al lado del Señor Vivirás una vida eterna Lo que se vive en la tierra Es lo que la carne ansía Lo que se vive en la tierra Son las cosas prohibidas Pero, en el reino del cielo Entran las personas buenas Y sé, que al rabo de Dios Tendrás una vida eterna Porque es pura fantasía y vanidad Lo que se vive en la tierra Sandy Vargas Tú, te marchaste de este mundo Y hoy, solo quedan tus recuerdos Tú fuiste, un gran ser humano Hoy, yo sé, que estás en el cielo Porque allí, al lado del Señor Entran las personas buenas Y aquí, tú fuiste en este mundo Siempre, unas de ellas Lo que se vive en la tierra Es lo que la carne ansía Lo que se vive en la tierra Son las cosas prohibidas Pero, en el reino del cielo Entran las personas buenas Y sé, que al rabo de Dios Tendrás una vida eterna Porque es pura fantasía y vanidad Lo que se vive en la tierra Lo que se vive en la tierra Es lo que la carne ansía Lo que se vive en la tierra Son las cosas prohibidas Pero, en el reino del cielo Pero, en el reino del cielo Entran las personas buenas Y sé, que al lado de Dios Tendrás una vida eterna Porque es pura fantasía y vanidad Lo que se vive en la tierra Y sé, que al理 этой tierra Cierre la tierra Música Gracias por ver el video.